Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy vamos a hablar de los nuevos objetos que salieron en la nueva actualización Para que la gente que no los conozca los pueda conocer y podamos construir nuestro cuarto, vale, nuestro cuarto de la tienda del robot gigante Así que bueno chicos, dicho esto vamos rápidamente al robot gigante y a ver que encontramos por allí, vale Vamos al robot gigante, 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 vamos, vale Va, 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 va chicos, vamos al robot gigante, vamos, vamos, vale Vale, llegamos por aquí, perfecto Y como podéis ver chicos, hay bastantes objetos nuevos, o sea, hay un montonazo Bueno, un montonazo, tú sabes, ¿no? Bueno, realmente sí, o sea, hay bastantes Mirad, de los más caros han metido el arcade XD Han metido también el arcade Falcon Han metido también el sillón, sillón de videojuegos naranja que está muy chulo también A ver, ¿qué más hay por aquí? Metido en un sofá Pinball Está guapo, está guapo, está guapo, la verdad A ver, metieron esto por aquí Ostras, es como la otra parte de este Voy a tener que comprar esos dos, sería muy chulo Está también la consola cúbica Está brutal la consola cúbica chicos Está brutal la consola cúbica Mirad, también hay cuadros por aquí Están muy chulos Pintura de esta ya brillante A ver, este no, este no, Felipe Esto por aquí, cuadros Vale Queremos ir por acá Mirad, esta sí llama aquí en arcade También está guapa Hay muchas cosas curiosas Esto es nuevo Esto es nuevo Hay cuadros Otro cuadro Este cuadro me gusta Tiene un coche Será una filtración de pegaguetes chicos Que van a meter coches Curioso, pero bueno A ver, ¿qué hay por aquí? Otro cartel Por aquí hay otro cartel Hay un montón de cosas nuevas chicos Ha sido bueno Ahí están Las más relevantes También, ostras, este Taburete Craft Lance Ostras, es de Craft Lance De otro juego Yo pensaba que era Minecraft Realmente Bueno, es que realmente es la copia de Minecraft Pero bueno A ver, ¿qué hay por aquí? Si hago todo en amarilla Chicos, hay un montón de Cosas nuevas Sillas, sillas Bueno, pues está muy curioso chicos Todo realmente O sea, todo está bastante Curiosillo Así que bueno Próximamente chicos Se vendrán Compras chicos Para nuestro cuarto Que ya justo hoy Lo vamos a construir De objetos De Del robot gigante De los nuevos Así que bueno chicos Dicho esto Ahí están todos los nuevos objetos Todos muy chulos Así que bueno chicos Dicho esto Vamos rápidamente A la casa A construir la zona ¿Vale? Y luego volvemos Ya que tengo que comprar El nuevo objeto Así que bueno chicos A acompañarme Vamos a casa Vamos a casa ¿Vale? Vamos Vamos mi niño bonito ¿Vale? Va, va, va Va chicos Vamos primero A darle agua A Feliorny Que le da un poco de sed ¿Vale? Ahí está Feliorny Bebe por favor Y sé feliz Ahí está bebiendo chicos Es que es muy bonillo Es súper pequeño ¿Vale? Ahí está Genial Vale Vale Terminé de beber Genial Y ahora vamos A hacer nuestro cuarto ¿Vale? Que va a ser este chicos Este va a ser todo el cuarto De objetos Del robot gigante Así que bueno chicos Vamos a iniciar con la construcción Para ello A ver Quería poner una especie de pared Vamos a intentar correr esto Un poquillo por acá Ahí está Vale Un poquillo Ahí No queda tan pegado Vale Perfecto A ver chicos Quiero poner pared ¿Vale? Pared 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 Bro 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 Aquí Aquí Una pared Chicos De esta Será que El problema es que es muy grande A ver Y nos cabe en diagonal ¿Qué va? Nos cabe chicos Ese es el problema hermanos Ese es el verdadero problema A ver Y se lo ponemos en diagonal A ver Que va chicos A ver Bro 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 A ver Podemos cerrar aquí esta zona Podemos cerrar esta zona Chicos ¿Qué opináis al respecto? Pero Feliquín ¿Por qué las sierras? Bueno En verdad Perdemos mucho espacio No me parece práctico Chicos No me parece práctico No me parece práctico No Esto no No haces el problema chicos ¿Cómo Separamos las zonas? Ah Vale 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 Con esto Con esto Hombre Claro Aquí podemos hacer una puerta Claro Feliquín Es que chicos La recursividad Ante todo Vale Pues nada Vamos a hacer como una especie de puerta ¿Vale? Con estos objetos Aquí Ahí yo creo ¿No? Vale Esa es una puerta Vale Vale Ahí está la puerta Genial Y por este lado También ponemos otra puerta Para separar las zonas Más que nada Para que la gente no se confunda Vale 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 Chicos Genial Vale Y aquí Colocamos el otro Tal que Ahí Vale Yo creo que ahí Queda perfecto de lado y lado Vamos a comprobar chicos Si cabemos Vale Aquí la entrada queda perfecta Y por acá La entrada queda perfecta Genial chicos Esto era lo que quería ¿Vale? Dividir las zonas ¿Vale? O sea Esto va a ser zona Del robot gigante Así que bueno chicos Me ha gustado como ha quedado el espacio Realmente Así que Acompañarme Acompañarme Ahora Rápidamente Vamos a hacer la primer compra Antes vamos a darle comida a Feliorni Que hoy está pidiendo de todo De verdad No para de pedir cosas Feliorni Vamos a darle comidilla Paparapara Que por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma Youtube podrá avisar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Así que hermano Ya sabéis Suscribiros Y ser felices chicos Claro que si hermanos Hola Ahí está Genial Vale Ahí está Le hemos comido ya a mi mascota Vamos a intentar perder a los suscriptores Vamos a vacilarles un poco ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hola Les he intentado perder Pero no he podido Chicos Hola ¿Qué pasa? Les quiero perder Chicos Les quiero perder ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Quiero hacer las compras Tranquilos Chicos Sin gente Sin presión ¿Vale? A ver Yo creo que si me escondo aquí detrás Puede ser un buen escondite realmente Chicos ¿Qué opináis al respecto? Ahora voy a intentar perderles Chicos Voy a para hacer las compras Tranquilillo A ver A ver A ver Creo que nadie me ha visto Vale Nadie me ha visto Chicos Nadie me ha visto Al parecer Ahora Vale 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 Creo que les he perdido Chicos Les he perdido Creo ¿No? Buah No lo sé Tengo miedo Chicos Tengo un poco De miedillo A ver Chicos ¿Nos la jugamos? ¿O qué? Me la juego 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 Ostras ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¡En el centro! Es que me estaban esperando Hermanos No me lo puedo creer La gente se había quedado En el centro No me lo puedo creer Esto es una locura Chicos Yo solo quiero ir de compras Tranquilo Hermanos De verdad De verdad Chicos Yo solo quiero ir de compras Tranquilo Y la gente No para de seguirme De verdad Es una locura Yo alucino De verdad Yo alucino Hermanos De verdad O sea Yo alucino Con la gente Bro Pero solo quiero Solo quiero hacer Unas compras Hermanos De verdad Dejarme tranquilo Por favor Dejarme tranquilo Ya me calmo Ya me calmo Que estoy haciendo mucho show Pues nada Chicos Vamos rápidamente El robo gigante Chicos A ver Yo quería Se las compré Solo Pero es que de verdad Voy a tener 50.000 personas Ahí tocándome el huevo Porque no me dejan escoger Con calma Con calma Porque se están riendo Se están De verdad hermanos Esto no es fácil De ser youtuber Venga chicos Vamos allá A ver ¿Qué compro? Esa es la pregunta Esa es la pregunta ¿Qué compro? Curioso A ver chicos Una buena compra La primera compra Tiene que ser una tocha ¿Vale? Una tochísima ¿Qué opináis al respecto? A ver Tengo 660 695 Ya me he contado A ver ¿Me podría comprar el sillín? Está guapo Que sí El sillín este cúbico Me lo pillo La consola cúbica O mejor vamos a ahorrar Chicos Nada Mejor no voy a comprar nada Mejor vamos a ahorrar ¿Vale? Para luego Eh Si comprarme algo Bastante tocho ¿Vale? Así que vamos a jugar Unas carreringas Para ahorrar un poco Y ya en un próximo episodio Pues haremos compras Y tal Así Tranquilidad Chicos Tranquilidad Tranquilidad Vamos allá Vamos que nos vamos Vale Venga chicos Vamos allá Que empieza la fiesta Vamos que nos vamos Vamos a intentar Winner una carrera Chicos De verdad Vamos a intentar Winner una carreringa Vamos Vale Buah Pues ya sea mi suerte Chicos A ver cuánta gente entra Una persona Dos personas Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Seis personas A ver A ver A ver ¿Quién más entra? Seis personas Chicos Siete Ostras Una persona levitando Por allá Pues nada Déjenme suerte Por favor Que la necesito Chicos La necesitaré Ostras Esta carrera nueva Bro Vale Vamos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Va Son nuevas Son nuevas Chicos Son carreras nuevas Vale Bro 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 No me haces esta carrera Chicos No me la sé No me la sé Hermanos ¿Qué es esto? Va 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 Hermanos ¿Qué pasa con esto? Hermano Le he dado saltarino Me ha saltado Chicos De verdad Que falta de respeto Chicos De verdad Chicos Que falta de respeto Por favor Fatal ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues nada Saludos A ver Esta carrera un poco En la cagota Chicos Lo he hecho fatal O sea Lo he hecho fatal Realmente ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ha sido suerte Chicos Lo he hecho fatal Vale O sea Lo he hecho fatal Chicos Pues nada 250 de oro 30 ticasos Vale Y una mala carrera Chicos De verdad Chicos Una mala carrera De verdad Qué ganas de llorar Chicos Tengo unas ganas de llorar De verdad Hermanos Qué asco de carrera Es que no conozco el mapa Porque ya sabéis Que últimamente Cambian los mapas Día a día Y bueno Este es nuevo mapa Así que Bueno Un poco se habla A ver chicos Vamos a jugar la última carrera ¿Vale? La revancha Ya está La revancha Y que tenga lo que tenga que pasar Ya está chicos La revancha ¿Vale? Así que nada Pues déjame suerte Por favor Y a ver Y a ver ¿Qué tal se nos da hermanos? No me olvides Que todo el sinostap A ver ¿Qué dice el tele? Bueno Pues no dice nada Chicos No dice nada El tele ¿Qué dice? No salía el tiempo Aquí en teoría ¿Cuánto se demora la carrera? No lo sé Ah vale Vale Inicia 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 Chicos Falta poco Falta poco Falta poco Falta poco Falta poco Vamos A ver Lo guapo Es que la pantalla muestra Las zonas del mapa O sea De la carrera actual Y eso está muy chulo ¿A que sí? O sea A mí me parece eso Muy guapo realmente Pero bueno chicos Vamos allá Vamos a intentar guiñar Una carreringa Obviamente Y a ver ¿Qué tal se nos da hermanos? Vale Vamos allá Let's go to party Vamos Vamos Vale Vale Va 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 10 segundos A ver Espero que no entre mucha gente Porque si Entre más gente Más difícil ganar 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Vale 6 personas Chicos 6 personas Vale 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 Pues nada Será lo mejor posible Chicos Será lo mejor posible Vale Vamos 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 Va 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 Vale Vale Va 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 Chicos Si se puede hermanos Yo confío Yo confío Chicos Que si se puede Vale Vamos 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 Buah 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 Nos tardamos un montón Chicos Es que hay gente Que ya se sabe el mapa Hay gente Que ya se sabe el mapa Por completo Hermano De verdad Vale Madre mía Esa persona Ha tenido mucha suerte Chicos Ha tenido muchísima suerte Bueno Lo ha hecho muy bien Realmente Vale Chicos Tenemos cofre Ahí está 373 de oro 2 gemillas Pues nada Chicos Este episodio No ha sido el día De las carreras Ya está No ha sido el día De las carreras Chicos Las cosas como son No ha sido el día Ya está Hasta luego No ha sido el día De las carreras Pues nada A casa A dormir Chicos A casa A dormir mejor Feli Que es lo que mejor Se te da Bro Dormir Se te da mucho mejor Venga Vamos a A casa Chicos Vamos A casa Vamos A casa Pa 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 Así Bueno Chicos Espero que les haya gustado Un montón del episodio Vamos a darle agua A Feliorni Que da un poco de sed Así que vamos a darle Winga 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 Vamos a darle agua 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 Ahí está Vale Ahí está chicos Genial Así que bueno chicos Dejan el episodio por acá Espero que les haya gustado Un montón Ya sabéis chicos Un pedazo de like En este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerden que yo soy Feli King Chao Chao Un pedazo para el episodio Música Gracias.